Con jornadas pedagógicas por parte de agentes de tránsito, en el Polideportivo del Barrio Lleras de este municipio, se inauguró el primer parque temático vial, el cual ayudará a estudiantes, jóvenes, niños y comunidad en general a prevenir accidentes de tránsito. Es el primer parque temático que interactúa en forma real, semaforización en vivo, semaforización que cambia los tres colores para indicarle a los niños, a los jóvenes, que son la principal causa de accidentalidad y de morbilidad en este municipio de Piendamó, por eso comprometidos con la seguridad vial del municipio y de nivel nacional, porque tenemos una Panamericana de casi 20 kilómetros, entonces queremos, muy preocupados por la situación, queremos brindarle a nuestros jóvenes educación vial. El proyecto se lidera desde la Secretaría de Tránsito de Piendamó, quienes a través de estos proyectos pretenden concientizar a las comunidades cómo aprender a movilizarse seguro en las vías y lugares urbanos. Cambia los colores, se le indica a nuestros jóvenes cuál es el prohibido pasarse, el pare, se le indica la luz verde, para qué sirve la luz intermedia y también tiene un software, un software que da nombre al municipio, donde realmente ese software da la realidad de un volcamiento, cuando vas con exceso de velocidad, cuando vas con tragos tomando y conduciendo, y las consecuencias de eso, de un volcamiento también, entonces tiene también su televisor, tiene su carpa, tiene sus videos para seguridad vial. Entonces, estamos hoy, como ustedes lo pueden observar, tenemos la visita de los cabildos, de Picitado, más adelante tenemos la visita de los colegios de la zona rural y urbana de Piendamó, y es la inauguración y vamos a estar aquí en este sitio por mes y medio. Más adelante vamos a estar visitando todos los distritos del municipio de Piendamó. Se busca apostarle a la juventud, se busca cambiar el chip de lo que es la nueva movilidad para los piendamitas, para la gente de Piendamó, Cauca, se busca fortalecer, cambiar la mentalidad de lo que es la nueva juventud en seguridad vial. Ellos son la nueva era, la nueva era, los que van a cambiar todo en responsabilidad vial y en seguridad. Entonces, con estos juegos didácticos, con todos esos parques temáticos, se busca que ellos, a medida que van jugando, vayan aprendiendo. Con estas actividades se les enseña a las personas sobre las señales de tránsito, para qué sirven y cuándo y cómo se deben utilizar. En Piendamó, Yamir Mosquera, Novedades Noticias. Más adelante vamos a estar visitando todos los distritos del municipio de Piendamó. ¡Gracias!